Estamos viendo ahí una foto tuya con la casaca y con el escudo del club Lorca FC. Y bueno, también para llevarte también por distintos lados, ¿cómo ves ahora esta nueva camada que se viene ahora en esta temporada de la Liga justamente? Porque, a ver, veíamos años muy fuertes cuando estaba Messi en España y Ronaldo, después tuvo ahí un bache entre la salida de los dos, que quedó Real Madrid como fuerte, y hoy con la llegada de Julián y todo lo que invirtió Atlético Madrid, los pibes que está sacando Barcelona, que bien dijiste campeones de Olímpicos y los demás clubes, ¿cómo ves actualmente el nivel este que va a tener la Liga Española y también, obviamente, los clubes como el que estás vos, que seguro tenés más referencias? Bueno, creo que el fútbol español necesitaba otra vez tener este tipo de figuras como Mbappé, como, bueno, el golmo que la rompe en la Eurocopa. Ahí está dando vuelta también Nico William, que seguramente se quedará ahí en el Bilbao. Y bueno, la llegada también de Julián Álvarez le da un prestigio también extra a lo que es el Atlético Madrid. Y bueno, un toque de incentivo, ¿no? De seguir viviendo ese tipo de liga, que por ahí, la última que pasó, se veía un Madrid por lo menos dos escalones por encima del resto. Entonces, bueno, iguala un poco las cosas, las condiciones, más allá que hoy en día es difícil por ahí competirle a un Madrid con el plantel que tiene y por la experiencia que tiene, el gran entrenador que tiene también. Pero yo creo que tanto el Atlético y el Barcelona, que a pesar de su juventud, se van potenciando y va a ser una linda liga. Bien, bien. Cristian, ahí contabas que hacía seis años ya que estabas retirado. Todavía se hizo un pibe, igual que cuando te veíamos nosotros jugar acá. O sea, preguntarte también, ¿extrañás el fútbol? ¿Te está gustando esta etapa ahora? Porque mira, tuvimos muchos exjugadores este año también. Y a todos le hacemos esta pregunta, ¿cómo están ahora en el presente? Y también, ¿cómo se prepararon a la hora de colgar los botines, no? Y si extrañás también esa etapa, o decís, bueno, ya está, esto fue ciclo cumplido para mí, estoy en otro momento de mi vida. Bien, justamente hace diez minutos que llegué de un partido que se juega todos los veranos, acá en España, bueno, en esta región, en Musia. Es un torneo más antiguo de España, que se llama la Copa Playa Sol, que participa Águilas y el Lorca Deportiva, ¿no? Donde yo estoy como entrenador en filial. Y volver a vivir ese campo lleno, con ambos, hinchada, visitante, local. Te pica otra vez el bichito, ¿no? De volver a la cancha, de jugar. Pero bueno, eso sí se extraña.